El partido es más complicado, ellos juegan bastante. Nosotros menos más que logramos atravesar nuestro juego y sacar adelante con el fútbol, que es lo más importante. Y se estuvo bien ordenadito, así que ahora vamos con todos, va a tratar de meterse en la copa de otros, va a estar atrás que hablamos en este campeonato, y muchas gracias por el tema. Un partido es menos complicado que el otro, la verdad es que también lo podemos fichar como equipo, estamos varios conociéndonos, pero de a poco, él mueve jugando, tocando más la pelota y salir los goles, que no importa. Bueno, estuvo de tal partida, lo tuvimos en el primer tiempo, pero también lo hicimos en el segundo, y es difícil, porque me tocó, me tocó, me tocó, me tocó. Hace tiempo, nosotros vamos a estar juntos, porque rescataba el empate, tuvimos ganado, pero... El empate. Estuvo bien peleado, hacíamos un gol y nos empataba el tiro. Un partido duro, lamentablemente empatamos, pero tenemos posibilidad todavía de pasar la siguiente ronda, así que vamos, fíjordanos.